Ha sido muy bueno el trabajo que se ha realizado en este año en conjunto de municipalidad y los presidentes de los consejos barriales porque nos ha permitido tener las preguntas necesarias y a la vez el municipio nos ayude con cada respuesta que se le ha planteado. Y esa es la necesidad que existe, que debería existir de aquí más adelante, lo que es la participación de la ciudadanía, no solamente los presidentes de los consejos barriales, sino toda la ciudadanía, involucrarse desde los presidentes de barrio hasta los presidentes de compañías de taxis, compañías de tisimotos, compañías de vehículos, cualquier tipo de dirigente que quiera involucrarse porque esto es muy bueno que la ciudadanía participe, ya no se van con esa duda ni con esa incógnita donde uno viene aquí. Si tiene alguna pregunta por fuera, se puede decir en la calle, viene, la propone y se la responde. Y que es muy bueno por parte, como dije anteriormente, del municipio que nos dé esta oportunidad porque incluso no solamente nos sirve a nosotros la respuesta, sino a todos los ciudadanos que vivimos aquí en el Cantón Puerto López. Hay que comenzar también a informar a la ciudadanía porque esto más que todo no solo es un derecho, es una obligación que tiene el ciudadano a participar en este tipo de eventos. Y yo quedo muy agradecido, vuelta con el municipio, porque nos ha permitido que en este año la participación ciudadana nos dé la facilidad para participar y trabajar en conjunto de aquí a los próximos años con todo, siempre y cuando beneficio a todos los habitantes del Cantón Puerto López. No solamente, como siempre digo, no solo un barrio, un sector, sino a todo el Cantón en conjunto. Que la ciudadanía comience ya a participar, que nos involucremos más, que incluso la Constitución nos permite en el artículo 204 ser partícipes activos de estas cuestiones de rendición de cuenta, que no solamente se da a nivel local, sino que se da a nivel nacional. Por eso hago la corte de invitación que para las próximas rendiciones de cuenta, en el próximo año, se involucren más la ciudadanía. Como dije anteriormente, los dirigentes que representan grupos o masas de personas, que ellos son los principales que tienen que estar un poquito más involucrados.